o la comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy vamos a aprender 12 tics para mejorar la seguridad de nuestro servidor gene uninos ya sea que usted se inicie en el mundo de la administración de servidores o de box es un término más reciente o ya sea que ha comprado recientemente su servidor bps estos 12 tics les van a le va a servir para mejorar la seguridad de su servidor y neutralizar cualquier ataque de una fuente externa lo primero que hay que decir que cualquier servidor o dispositivo con una ip pública se convierte en un objetivo para los agresores esto lo puede comprobar y casi inmediatamente yo no sé realmente cuál es el objetivo digo ya cuál es el método que usan pero me imagino que es constantemente estas máquinas que se dedican a escanear otras computadoras pues hacen este proceso automatizado y constantemente están escaneando un rango de ip determinados por lo tanto y su servidor está expuesto pues enseguida van a dar van a dar con la ip de su servidor y van a saber todos por los puertos que tienen abierto entonces van a tratar de ejecutar un ataque los más comunes son ataques por fuerza bruta al puerto 22 que es el puerto ssh donde por defecto se ejecuta un servidor ssh un servidor secure shell y aquí que es de suma importancia fortalecer la seguridad como leo con el objetivo de neutralizar cualquier actividad maliciosa aquí vamos a exponer 12 tics que le ayudarán a mejorar la seguridad de su servidor primer ti instale su servidor en modo texto esto garantizará garantizará mayor seguridad y rendimiento del mismo cuando usted instala instala su servidor en modo texto sólo digamos que el número de aplicaciones que se le van a instalar es mínimo porque las aplicaciones en modo texto no tienen muchas dependencias a diferencia de las aplicaciones gráficas por lo tanto es una buena recomendación utilizar sólo en modo consola nuestro servidor y esto le va a garantizar mayor seguridad segundo no un tip mantenga su sistema operativo y demás aplicaciones actualizadas con esto va a evitar que los atacantes puedan aprovecharse de las vulnerables vulnerabilidades de la explica de las aplicaciones o vulnerables vulnerabilidades que no han sido resueltas cree contraseñas fuertes resistentes ataques por fuerza bruta nunca vaya a usar una contraseña y una contraseña común como nombres de animales nombre de su mascota fechas de nacimiento no sé este tipo de contraseñas y las contraseñas son difíciles les resulta digamos que difícil recordar las contraseñas fuertes pues yo le voy a dar un tic por ejemplo busque una frase una frase que le gusta o que le guste puede ser una frase de una canción una frase de un poema cualquier frase una frase de su autor preferido o de una persona que usted admira coja esa frase y coja la primera letra de cada palabra o la última puede ser la primera última letra de cada palabra a palabra y una esas letras usando mayúsculas y minúsculas y luego agregue un número y un símbolo como de esa manera puede obtener una contraseña súper fuerte y puede ser le vas a resultar muy fácil recordar esta contraseña use una contraseña también que el número de caracteres sea mayor que 8 cuarto tic deshabilite el acceso del usuario root vía ssh la mayoría de los atacantes usan máquinas zombies en lo era lo que le comentaba al inicio y ejecutan ataques de fuerza bruta contra usuarios comunes como root admin super deicas que usar un usuario difícil de adivinar incrementa la seguridad del servidor cree un usuario con privilegio de administración y que luego el login del mismo no sea común este es el usuario que usa usará para conectarse vía ssh desactive la autenticación por contraseña vía ssh sólo use llaves públicas y privadas para este propósito las llaves públicas y privadas utiliza un mecanismo de desafío respuesta el cual garantiza un mayor nivel de seguridad que usar usuario y contraseña deshabilite y de cintales servicios y aplicaciones que no use despliegue un muro corta fuego con el objetivo de proteger al servidor de actividades maliciosas un muro corta fuego es un puede ser un sistema físico un dispositivo físico pero también es un software el cual el cual usted puede instalar en su sistema operativo la mayoría de distribuciones en eulinos ya vienen con un muro muro corta fuego por defecto que es el ip el ip table y bueno use este muro corta fuego para cerrar todos los puertos todos los puertos que no tienen por qué ser público por ejemplo el puerto 22 es un puerto que no debe ser público en cambio el puerto 80 y puerto 43 si es un puerto público porque si usted tiene un servicio un sitio web y quiere que sea accesible por todo el mundo pues entonces estos dos puertos y son públicos en cambio el puerto 22 que es el puerto donde recibes conexiones el servidor ssh no tiene por qué ser un puerto público entonces puede cerrar este puerto y puede cerrar todos los puertos que cerrarlos o limitarlos a determinados determinadas conexiones o determinadas orígenes determinados puertos recuerde además que sin que si no hay un servicio ejecutándose en un puerto determinado entonces el puerto está cerrado por defecto despliegue un sistema de prevención de intrusos como fail to ban fail to ban le permitirá bloquear por tiempo determinado cualquier actividad maliciosa por ejemplo bloquear todas las ip que han realizado x intentos fallidos de autenticación vía ssh digamos que por alguna razón usted necesita tener el puerto 22 abierto y público para todo el mundo entonces en ese caso lo mejor es instalar un sistema de prevención de intrusos como fail to ban el cual le permitirá bloquear las conexiones que han tratado de conectarse al puerto 22 x cantidad de veces y esas conexiones han sido fallidas esto le permitirá mitigar prevenir lo que se conoce como ataque de fuerza bruta y también le permite mitigar y prevenir los ataques de denegación de servicios en el caso de que tengan instalado un servidor apache proteja su servidor apache instalando el módulo mob security proteja sus sitios web con security soccer layer o como se conoce más recientemente como transaction layer security useles en crí para este propósito es en crí es una entidad certificadora o dicho en nuestras palabras les en crí le permite generar certificados de seguridad muy fuertes de una manera fácil de una manera de manera automatizada y gratuitamente por último proteja su servidor de base de datos mysql usando proxy sql proxy sql es un proxy como su nombre lo indica que le va a mitigar va a prevenir de que su servidor de base de datos sea víctima de ataques de inyección sql además que puede escalar digamos que puede ser un cluster cluster de servidores y distribuir las cargas entre sus diferentes servidores de base de datos pero una de las digamos que de las funcionalidades que puede usar inmediatamente es la prevención de inyección de sql bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos pronto en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres y y y